Y esta es porque mientras más alto tú estás, más abajo te quiere ver caer la gente Y a mí me tiene yo pichado, pero a veces cuando uno está ahí loco, uno no está en la disco O donde sea, uno se pone a pensar por un minuto en todos los problemas Periódico de ayer, por favor, no me estorba Te mandan porque me vieron en Forbes Ya cogiste tu sonido, espero que te conformes Yo no hay más nada, ay, lo mío no fue regalado De que me bajé de la guagua de los mantecados Prende la radio, te dejo un recado Y la de tu abogado Sin ti no me va bien, me va fenomenal De ti no me acuerdo, no vengas a llamar Tu amiga la fea Y de mamá Vamos a celebrar De que, girls, tú me hablas, a mí nada me va a tumbar Tengo el mundo entero encima, ya me duele la lumbar Pero la luz que me guía no me para de alumbrar Va a poner la cima, se tienen que acostumbrar Ahora los hombres lloran, sí Pero sin pararle facturar Papá Dios me ayudó sin tener que madrugar Pero, güey Cuidao que ya estamos naciendo De que copa y le vengo Baby, cuál es tu nombre, dime bien Jurao que me lo aprendo Callao Nadie nos está viendo Ay, ay, si tú te atreves yo te lo p***o aquí Mañana te llevo a correr yo aquí Con el boca, dame su barquín Oye, la cara no se la dice así Mas si tú quieres, yo te lo p***o aquí Yo me acuerdo si estás perdiendo la p***a P***o Kisi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!